¿Cómo se vive el Bitcoin 2023? Estamos aquí en el evento, nos invitaron para poder conectar, para poder disfrutar y ahí les va, les voy a mostrar en este vlog algunas entrevistas que tuve un Move & Sketch con Paco y Miguel que neta está buenísimo, siento que a mi mamá le va a encantar y todas mis hermanas y también pues otras pláticas que tuve aquí en el evento, un poquito de los stands así que acompáñenme para ver cómo se vive aquí el Bitcoin 2023 Mi gente bonita, ¿cómo están? Vamos a ver cómo se vive Bitcoin México y justo tenemos una nueva anfitriona o host aquí en el video, ¿cómo te llamas? Me llamo Sarita, soy de la tercera temporada de Masterchef Junior, ex-conductora de Venga la Alegría ex-host digital de Venga la Alegría y... y flasher, me tope Oye, pero qué padre, qué padre que te motiva a hacer todo lo que haces, aparte ¿cuántos años tienes? 12 12 años y ya estás haciendo muchas cosas, ¿qué te motiva? Mmm... yo misma, yo soy mi propia motivación No, pero a mí me gusta sentirme bien conmigo misma, o sea, llevarme al límite que nada me impida seguir adelante Uy, qué fregón, qué te gustaría decirle a los niños de tu edad Que no se limiten, que no se dejen llevar por las opiniones de los demás Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Me encanta Oye, ¿cómo son tus redes sociales para que te sigan? Mmm... en Instagram soy saramasterchefmx y en TikTok soy sararrosser con doble S6n Oye, pues qué gusto conocerte, Sara, yo soy Rorro y tengo un podcast para que puedas tú cumplir tus metas, entonces ahí me puedes escuchar después, ¿va? Te voy a etiquetar en YouTube para que salgas, ¿va? Cool, gracias Gracias Aquí estamos con Daniela Rodríguez Digo, no sé, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que...? Molesté si no trae... no, si no... Porque no vaya a ser que uno ande grabando videos para junio, agosto Chica, quisiese, ¿cómo estás? Ay, amor, muy 2020 de tu parte, el Chica, quisiese 2020, la verdad, ya ¿Cuál es la nueva? No, ya hay varias, amor Ya, ya es todo el lenguaje Hay miles, hay miles Hay miles de que escoger Lindo, miren, véanlo O sea, si me ve tu papá, mucho ojo Porque te robo la herencia, plebe Mucho ojo, chica Porque linda me veo Oye, ahorita que dijiste ya es todo el lenguaje Y que estábamos platicando un poquito antes A ver, yo soy de Torreón, tú eres de Mazatlán Y venimos como de ciudades chicas Y de repente, pum, explotan las redes Sí ¿Cómo has vivido eso? Amor, pues mira, yo lo he tratado de platicar de poquito en poquito Porque a mí me da un poco de pendiente que la gente crea que uno es malagradecido ¿Sabes? Ok, eso es importante, qué bueno que lo dices Sí, o sea, yo siento que a veces estos temas en los que, pues no es una vida normal la que llevamos, ¿no? Entonces no mucha gente va a entender lo que estamos pasando Y a veces creen que la vida a la que llegamos es la mejor vida Es la vida de la fama, es la vida del dinero Pero realmente cuando llegas acá es muy complicado Porque no estás acostumbrado a eso para nada O sea, puede llegarte todo el dinero, toda la fama Pero si tu cabeza no está en el lugar indicado El dinero, mira bien, dicen que el dinero no cambia a la gente Solo potencia, que te dijera Ajá Me encantó, solo potencia lo que somos Tienes razón lo que dices Entonces a mí, ¿qué me pasó? Pues yo era una niña que tenía depresión, ansiedad, etc, etc Llega la fama y el dinero y eso se me va al triple, quíntuple O sea, de verdad, fue muy difícil al principio O sea, yo la neta sentía que no, que no era mi lugar, ¿sabes? O sea, me sentí como que todo mundo se la estaba pasando bien Menos yo, porque o sea, iba yo a los eventos Iba yo, trabajaba con las marcas Y sentía yo mucha presión, sentía yo como... ¡Wow! Sentía yo como, no sé si te pasa de que sientes que la gente ya espera algo de ti, ¿sabes? Sí, que tienes expectativas de que, oye, ya hiciste esto, lo otro, y luego das risa y... Exacto, exacto, o sea, y justo eso que también la gente a mí me conoció Que yo les daba risa, ¿sabes? O sea, el primer boom que fue en TikTok fue porque a la gente le dio risa lo que yo era ¿No crees que no eres importante? Ya volvimos, ya volvimos con esta gente loca O sea, entonces de repente conocen el otro lado que es de la ansiedad, de la tristeza y todo eso Y sentía yo que no hacía congruencia, ¿sabes? De que cómo te sigo ofreciendo lo que tú quieres, que es el entretenimiento, la comedia y la risa Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo ser real contigo? Contándote que todas estas cosas me están pasando por detrás, ¿sabes? Claro Eso me encanta que siempre lo has compartido Que de repente te das un descansito Te separas un poquito de redes Ahorita que estamos platicando, pues tu equipo es tu gente cercana ¿Qué otras cosas has hecho como para ir manejando estos temas? Pues mira, eso del descanso creo que es muy importante Yo al principio cuando me pasa todo esto La gente me presiona mucho a mi alrededor Diciéndome de que tienes que aprovechar Tienes que aprovechar, tienes que hacer esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto Yo decía, es que ¿quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que yo tengo que seguir esos pasos? O sea, yo de verdad, a lo que yo me metí a este mundo es para sentirme libre, ¿sabes? O sea, yo veía en este mundo libertad Y ya te estaba pasando lo contrario Exacto O sea, y justo en cuanto entré a la puerta Me querían cambiar la jugada Y encasillarme en algo Y pedirme ciertos requisitos Y por eso me di la pausa al principio Y fue muy difícil batallar con todos los que me estaban diciendo De que no, es que después de esta pausa No vas a ser nadie, ¿no? Si tú dejas de subir videos Se te va a ir Se te va a ir porque esto es fugaz Y yo decía, es que sí, es fugaz Ya nadie se va a acordar de mí O sea, la presión que yo sentí en ese primer año Ahorita ya, mira Te veo muy bien, te veo súper bien Sí, pues porque nos conocimos en Los Helios En Los Helios hace dos años, yo creo Sí, 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 ahí nos saludamos Y ahí era la primera vez que yo salía a un evento de la socialite Que te dijeron Así de que la socialite influencer Sí, sí, sí Y es raro Es como volver a la prepa No sé si te pasa Pero es como volver a la prepa donde estamos Pero esa presión del principio de yo decir ¿Sabes qué? No me importa que voy a perder Si pierdo la fama Si pierdo el dinero Si pierdo a mi gente Ni modo, si es lo que cuesta Que yo esté bien, sí Y me tomé ocho meses Vaya ¡Wow! Bastante Sí, la gente mira No lo vio así Porque hubo triquiñuelas Hubo videos ya grabados y cosillas así Y algunas marcas que pues tenía yo que cumplir ciertas cosas Pero fueron ocho meses en los que yo me encerré en mi cuarto A pensar en mí, en mi cabeza O sea, me cuestioné todo O sea, cuando te digo todo es de que ¿Por qué uso uñas largas? ¿Por qué camino así? ¿Por qué me gusta la comida que me gusta? ¿Por qué digo que soy enojona? ¿Por qué digo que soy ansiosa? ¿Qué me llevó a ser ansiosa? ¿Sabes? O sea ¡Wow! Qué fuerte proceso! Diablos, señorita Sí, amor O sea, la verdad Lo que yo viví en ese tiempo Sí fue muy fuerte Porque te expones a tantas opiniones allá afuera Te expones a tanta gente que cree saber quién eres Que te confundes Que empiezas a escucharlo Y te crees ese personaje que te hizo la gente Sí, comienzas a ser alguien que no eres Y de repente estás en un lugar Que ni eres quien de verdad O sea, quién eres Exacto Y te sientes mal Porque fue lo que te dijeron que debes de ser Y estás en un lugar que ya no perteneces porque no eres tú Y a mí me daba miedo eso O sea, vemos a tanta gente en este medio que se pierde O sea, que cambia radicalmente y para mal Que yo no quería que eso me pasara Yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la pausa Voy a afianzarlo de adentro bien Voy a saber quién soy en verdad Y ya después voy a salir al público para que me conozcan Oye, qué bonito Qué padre O sea, siento que es un súper ejemplo Porque ahorita la gente que ve esto va a ser como éxito Los cosméticos Más que eso es como proteger tu centro Sí, sí A mí a veces cuando me preguntan de que Cómo te sientes con lo que has logrado Siento que lo de afuera no es nada Fue en los meses que me pegué conmigo Este, que me pegué de frente a quién soy, de verdad Porque a mucha gente le da miedo cuestionarse todo Claro, o sea, es que es difícil Oye, Dani, ya te tienes que ir ahorita Qué últimas palabras te gustaría decirle a la gente que te está viendo No tengan miedo a conocerse, de verdad O sea, no hay cosa más bonita que saber todos los errores Y todas las faltas que tiene uno mismo Porque de ahí no más sigue crecer, no hay más Me encantó Gracias, eh Gracias, qué padre Gracias, amor Siempre me da mucho gusto platicar contigo Igualmente A ver, Ricky, se hizo bien interesante lo que estamos platicando ahorita Tú empezaste como creador y luego tuviste una agencia Así es Y ahora eres como manager, pero tienes un podcast O sea, ¿cómo ha sido ese camino, güey? Fíjate que ha estado muy interesante La agencia surgió gracias a empezar como creador Y a conocer la industria desde este lado Entonces, para mí era más fácil explicarle a las marcas O hacerle estrategias a las marcas Porque yo ya conocía la industria desde el detrás de cámaras No al inverso Entonces, fue que abrimos la agencia Intelmedia hace casi nueve años Ok, o sea, aparte ya llevan tiempo Sí, tenemos nueve años, Samuel y yo Y siempre la metodología es desde el detrás de cámaras De cómo funciona el internet Que eso es un valor agregado muy grande Creo que es un gran valor que podemos ofrecer como agencia Entonces, eso ha ido mutando Y como sabemos hacer el contenido Porque también somos creadores de contenido Sabemos darle las herramientas para que nuestros clientes y sus marcas Pues también crezcan Entonces, tenemos clientes que han evolucionado a No solo te llevo tus redes Ahora ya te convertí en un influencer O en una celebridad O en alguien relevante en internet Gracias al crecimiento que estás teniendo en tus redes Uy Entonces, pues nos ha traído a un lugar aquí como Bitcoin A donde como agencia traigo a mis clientes Pero a la vez como creador tengo mis proyectos Entonces, se convirtió como un 360 bastante interesante Que está súper chingado Oye, y planeado, sin planearlo Totalmente sin planear O sea, de hecho, cuando yo empiezo el podcast Que es totalmente ajeno a todo lo demás que hago A la agencia y demás A los tres meses del podcast nos llega un correo de Spotify De, hmm, los vimos Que nos interesa Ajá, los vimos Y fue que, güey, qué pedo que nos vio Spotify Entonces, viajamos a México Hicimos muy buena relación con ellos Y Spotify nos invitó a grabar aquí en Bitcoin en vivo Un capítulo del podcast No hombre, con madre, güey Sí, la verdad es que ¿Cómo has gestionado tu tiempo entre ser creador Y ser emprendedor? Este, ser manager O sea, ¿cómo manejas eso? Fíjate que sí está muy difícil Pero la realidad es que yo creo que el 80% de mi tiempo va para la agencia Que es mi negocio, mi emprendimiento, como dices Y muchas veces intento meter mis otras cosas a la agencia Para que también se vuelvan un tiempo de la agencia Que es a donde yo le dedico Pues si no es el 80% posiblemente hasta más de mi tiempo Ok Para que las cosas sucedan Entonces, como creador Sí siento que lo tengo un poco rezagado Un poquito Pero sí, al menos en el podcast Que es ahorita lo que más estoy haciendo Sí tengo muy delimitado de que los martes a las 6 vamos a grabar Y ese es sagrado O sea, así se queda Sí, ese no se toque Siempre está Pero sí, la realidad es que la mayoría de mi tiempo Y todo lo que hago va 100% sobre mi emprendimiento Sobre la agencia Pero para bien Ahí logro embonar otras cosas como mis clientes Que ahora son, entre comillas, mis talentos Ajá Lo que nunca fue el plan Fue simplemente te ayudo a crecer tu negocio Y tu negocio creció tanto Que ahora tú ya eres una imagen Que en la calle le piden fotos A Edna, por ejemplo Claro Ponemos un pie afuera y se llega la gente a pedirle fotos Entonces está súper padre que Al saber Yo me considero tanto del internet Desde el lado de enfrente Como cliente Como creador Como detrás de cámaras Como manager Me sé todos los caminos Que es algo que le puedo ofrecer a nuestros clientes Está con madre Se me hace bien interesante Porque creo que muy poca gente lo trae ¿Sabes? O sea, o muchos son o solo creadores O solo tiktokers O solo agencia Exactamente Creo que traemos una buena mezcla de Te domino todos los canales Eso, güey Y está padre Y se vuelve bien creativo Se vuelve bien retador también A ver, quiero oírme por ahí ¿Cómo has manejado el tema de reinventarte? O sea, porque me imagino que tu contenido de hace 10 años No es el tema que traes ahorita en tu podcast Sí, no, para nada De hecho, el podcast se trata de relaciones de pareja principalmente O sea, somos O sea, todavía más Somos dos hombres de más de 30 años Hablando de cómo es relacionarse hoy en día Nuestros temas son de cómo es vivir con tu pareja Cómo es ligar después de los 30 Como que no somos viejitos Pero... ¡Guau, güey! Pero sí cambia, güey Cambia un chorro Y está padre Yo creo que lo que nos ha funcionado Porque mucha gente son los mensajes que nos dan Es un... Me encanta escuchar la perspectiva de dos hombres En temas que normalmente no hablan los hombres O sea, hablamos por ejemplo de los celos ¡Guau, güey! Hablamos de... Tengo casi todo recae en relaciones Y comedia Porque obviamente hicimos puras babosadas Ajá Y todo... Ojo, pues no somos expertos en absolutamente nada Son nuestras experiencias Desde su experiencia y de su opinión 100% Son dos vatos dando su opinión Sobre temas que normalmente un hombre no hago Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Entonces está funcionando bastante chido Y sobre la creatividad y reinventarse Pues mi día a día es estar metido en internet Metido en TikTok Metido en las redes Entonces... Pues me entero de todo en tiempo real Estoy viendo para dónde van tendencias Estoy viendo qué está haciendo la gente Entonces como que recibo tanta información todo el tiempo Que me mantengo vigente Y estoy midiendo que Oye, a este cliente le puede servir esta tendencia A este cliente por allá le conviene A este cliente mejor hay que cambiar el contenido Entonces... Está funcionando muy bien Creo que eso es clave Suena muy abrumador Pero no es tanto, fíjate Es que creo que también cuando disfrutas lo que haces Claro Cambia la jugada O sea, porque no es como jale Es de que, güey, esto es parte de... Sí, sí, sí Tengo dos preguntas Tengo dos preguntitas más Una sobre el podcast Y la última sobre creación de contenido Del podcast Entre las pláticas y episodios que has tenido ¿Cuál ha sido como un mito sobre las relaciones que tenemos los hombres? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, man! Nunca se me había ocurrido eso Uy, un mito Yo creo que muchos del vivir con la pareja Uno de los capítulos que más se ha movido es el que se llama los amigos de tu pareja ¡Oh! Porque... ¿Porque sí existen los amigos, güey, o no? Sí, no, pero es más que nada con... A ver, tú andas con alguien, conoces a sus amigos, pero no son tus amigos Por más que te lleves bien y empates y hagas conexión Cuando cortan, ¿qué haces? Y yo aquí perdiendo el tiempo Que ahí lo que pasa, y justo ayer una amiga me dijo Oye, es que cortamos y... Y yo me llevo muy bien con... Con sus amigos Y dices, pues no, güey, no son tus amigos Exactamente, ese es un gran debate Hay mucha gente que lo defiende Que, pero es que sí, les agarré cariño Está bien Pero tú cortas y todo eso se va ¡Ah! Porque no son bullos Ese es mi punto de vista Y eso abrió un debate y en redes le fue bastante bien ese capítulo Sobre los amigos de tu ex, en este caso O de tu pareja Yo lo que creo, este... Como que soy mucho de líneas, ¿no? O sea, si son sus amigos, son sus amigos Y los respetas y los quieres Pero tampoco andas llevándote con ellos cuando cortaste Sí, entonces son líneas Esa es también mi opinión Sí, hay muchas líneas Por ejemplo, yo conté un caso con un ex que tuve Llegan las amigas de ellas, sus amigas cercanas La mayoría eran casados Entonces, cuando nos juntábamos Pues eran puros casados, se hace cuenta Las amigas eran ellas, no los hombres Ok Pero yo hice buena relación con los hombres, obviamente Cuando cortamos Todos los esposos me seguían hablando Y para mí sí era como un... Lo siento medio válido Porque la relación viene como por atrás O sea, yo no estoy hablando con tu amiga Y haciendo drama o chisme Yo estoy hablando con el esposo de tu amiga Y es muy de vez en cuando ¡Ay, güey! ¡Qué buen caso, güey! Sí, sí, sí O sea, a veces creo que me he contradicho Sí, sí, sí he contradicho ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Contradecido! ¡Contradecido! No sé Bueno, he tenido esa disyuntiva de Si está bien hablarles a los vatos Pues porque son los esposos de la amiga No son los amigos de ella Pero son del circo No sé, está raro Pero ese fue un gran capítulo Por si lo quieren ver El podcast se llama En Plan Tranqui Comenten aquí abajo ¿Qué creen ustedes? ¿Qué aplica? ¿Si sí son amigos para siempre o no? O saber qué tal O sea, no los vuelves tus mejores amigos Pero, digo A mí de repente Principalmente son ellos Los que más me escriben a mí Un DM, un algo ¿Cómo está? Y la madre Y con mucho gusto les contesto Claro, pues tampoco te vas a aportar ese gron Claro, no Y porque sí hice buena relación con ellos Y mi línea es Pues es que ese güey no es el amigo de mi ex Su esposa es amiga de mi ex Claro Este güey viene por fuera Y yo estoy entrando por atrás Sí, sí Y no es como que tú lo estás buscando O sea, no hay relación directa Creo yo A huevo Esa es la última La penúltima Y la última Este Ya hablando del contenido Creo que muchos jóvenes Personas Este, bueno Y ni tan jóvenes Gente que Veo una oportunidad Que en el tema del contenido Se puede vivir de lo que te gusta güey ¿Qué consejo les das güey? Justo lo que acabas de decir Por ejemplo Con Enda con quien vengo Enda tiene 57 años Y hace contenido en redes Está vigente Le invitaron al Bitcoin Tengo otro cliente de 82 años ¡Guau! El juguetero, ¿no? Los juguetes El museo Mijo El tío Temo Hola sobrino Bienvenido a mi canal Yo soy el tío Temo Del museo Mijo Y pues ¿Cuándo te imaginarías Que un señor de 80 años Va a estar haciendo contenido Diario Porque es diario En redes sociales ¡Guau! Entonces no hay una edad No hay un nada La verdad es que Si quieres hacer contenido Hazlo, no te tengas La constancia Es la clave principal Eso Eso, la neta Puedes todos los días Martillar un clavo Hazlo todos los días Y te va a seguir un chingo de gente Porque te van a identificar Como el güey que martilla clavos Sí, o sea, el que está haciendo esto los días Y ya sabes que al día siguiente Va a subir otro video Martillando un clavo Pero a eso vas Ya le agarraste empatía Ya le agarraste cariño Te da igual la edad Te da igual lo que sea Eso es algo muy muy padre Que tengo ahorita En las redes sociales Que antes como que sí se creía Que era para chavos Ajá Y ahorita es mi tía Tiene que para todos El tío Temo hace contenido O sea, no importa la edad Solo con que tengas ganas, energía Y una camarita Un teléfono, lo que quieras Vénganse a esta alberca Que está muy entretenida Güey, Ricky gracias cabrón Qué chingón la plática Güey Qué chingón Pues aquí vamos a seguir en Bitcoin Sí señor ¡Adiós! Te digo algo Que no se te suba Y ve, ahí te va Hace mucho tiempo Cuando empecé en redes En 2016, 2017 Que explotó Y todo se hizo viral Pues la neta Teníamos muchos ojos viéndonos Y en algún momento Por tantas conferencias Y tantas personas Y tanta viralidad Sí hubo como Este momento que Se sube uno al ladrillo Sí, soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy... Y te crees más Y tratas un poquito peor A los demás ¿Qué he hecho yo Para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Nunca como mala persona Pero se te sube Tal cual La verdad, las cosas como son Pasa la pandemia Y eso nos aterrizó bastante Porque Te ayuda A entender Que no eres ni más ni menos Que los demás Y que no importa Si mucha gente te ve O poquita Lo que importa es Tu persona tal cual A eso se le llama estrategia Y ahorita aquí en Bitcoin Como que pienso y veo Y hay muchos creadores Que andan muy virales Y que fregón Pero esa viralidad Literal Se les va como La humanidad Con las personas Que lo siguen Así que Si pudiera decirte algo A ti Creador A ti Emprendedor A ti persona Que quiere cumplir sueños Cuando los cumplas Que no se te suba Síguete portando A toda madre con todos Porque nunca sabes Un día vas a estar arriba Pero quizá otro día Vas a estar abajo No puedo argumentar nada Ante esa lógica Y si te comportas Como alguien Que está arriba todo el tiempo Y que solo está viendo Para abajo a los demás Después No te vas a quejar De que la gente No te vea igual Pues estamos grabando contenido Si tienen alguna duda O alguna pregunta Algo que quieran Pues me lo pueden hacer Y lo vamos a incluir en el blog ¿Y preguntas de lo que sea? De lo que sea O sea O de mío De contenido De metas Lo que quieran Micrófono abierto Este muchacho Me llena de orgullo ¿Qué es lo que más te gusta De lo que haces? De tu trabajo Del contenido que haces Lo que más me gusta Es impactar De manera positiva O sea Me encanta que cuando alguien Escucha un podcast Ve un video O algo Es que Le sirve ¿Sabes? O sea Que dicen de que Oye que bonito Me sirvió esto Para ser mejor persona Creo que eso es lo más fregón de todo Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Sí, claro Poder cambiar como un poquito La vibra de la gente Ándale, o sea Como que ser instrumento Para que la gente Para marcar a la gente O sea Porque al final Tú no cambias a las personas Las personas cambian por sí mismas Pero somos instrumentos de Diosito También como para ayudar a otras personas A que saquen lo mejor de ellos ¿Sabes? Gracias A ver, venga Bueno, estoy como conforme Al viaje de Lisboa y así ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que causó en ti? Digo, no Desconozco si antes Habías visto como al Papa O habías convivido a tanta gente Pues dentro de la comunidad O así ¿Qué es lo que Tu corazón sintió En ese momento? Wow Qué buena pregunta Del viaje de Lisboa Me impresionó Porque yo nunca Había visto A tantos jóvenes Católicos Reunidos de todo el mundo Entonces como que Ver a gente de África De Asia De Estados Unidos De Europa O sea De Latinoamérica O sea, como que todo mezclado Sí dije que Wow Y como que todos reunidos Criendo lo mismo O sea, eso me impactó Al Papa Francisco Nunca lo había visto Así de que En persona O sea, no lo vi así Pero lo vi de lejito Sí Entonces sí está impactante Que dices No hay otro líder así En el mundo O sea, ni presidentes Ni religiosos Pues no sé No he estado en un lugar En donde 1.5 millones de jóvenes Dormimos en un parque Para poder verlos ¿Sabes? Es increíble Y lo que Se me quedó bien cañón Como que el mensaje Principal de todo es Que no No estamos solos O sea, como que muchas veces Uno que cree Dice Es que me da pena Compartir Lo que creo Independientemente Que creas Pero como que A veces estamos en esta idea Que es que si creo La gente va a criticar O escucharse no hay tantos Pero después de ver A tantos jóvenes Que creen lo mismo que uno Dices Es que no estoy solo O sea, dices Qué cañón Que creemos lo mismo Un polaco Una francesa Y un mexicano Entonces eso Se me hace bien bonito Justo Si este fuera Como tu último día ¿Qué consejo Le darías al mundo? Wow Si este fuera Mi último día ¿Qué consejo Le daría al mundo? Que hay que amen O sea, que amen Que se la pasen Con la gente que quieran Que disfruten Que dejen las cosas Las trivialidades Por las que tú Te peleas Por las que trabajas Con tus papás Con tus amigos Con la gente que quieres Eso es verdad Eso es verdad Que lo dejes a un lado Y que disfrutes el momento Que disfrutes el presente Que la pases bien Que hagas el bien O sea Amar Tal cual Amar, amar, amar Y me ha sentido bonito Porque Hace como dos días Me marca mi hermana Y me dice Oye Este Se ahogó Se ahogó nuestro papá Por un demonio Lo que faltaba Pero todo bien O sea No se murió ni nada Señor Que suerte tienen algunos Y yo como que lo traía Medio atravesado Y digo Madres O sea Si un día me marcan Y me dicen Oye Se ahogó tu papá Ella se murió Que feo Que feo Como que Que alguien se vaya Y que tú estés Como que enojado Con esa persona Ella es la persona Más pura Y más buena Que he conocido nunca Vale Entonces justo como que Con mi papá ahorita O sea Quiere venir a México Para ver a unos primos Y yo digo Papá quédate más días Este Quiero ver si grabo Episodio de Impulso con él También de aprovechar Porque si Se me va antes Y no grabo con él Voy a decir Madre nunca grabé Una conversación con él Entonces como que también Traigo muy presente Esto de De que amar Hacer lo que Lo que sueñas No postergarlo Pasarla bien No enojarte por pendejadas De que Mejor como Disfrutar el momento Disfrutar el presente Y pues ser buena persona O sea No sé Algo así Un conglomerado de todo eso Pero se resume todo en Amar Es un poeta Es un poeta Oye Iñaki ¿Y cómo ha sido Superar los momentos Complicados de tu vida? Buenos días Chicos Mi nombre es Leticia Mondragón Cepeda ¿Qué onda? ¡Holi! Pues mira Yo la neta cuando Salí de la universidad Me puse en un punto Donde dije Güey ¿Y ahora qué sigue? ¿No? O sea como que Estás como en tu zona de confort Y llega un punto Y llega un punto en donde Cuando ya te sales de esa zona de confort Y la rompes Dices Güey ¿Y ahora qué sigo? ¿No? Me vi mucho en ese tema Pero la neta Creo que Con la Con todo lo que sé Y con todo lo que aprendí Y con todos los negocios Que empecé a hacer Pude salir de esa zona de confort Güey Y es bien bonito salir de esa zona de confort También Cuando te lo propones Es que sí güey Totalmente güey No, no, no 100% Y cuando te topas con Mira A mí me pasó algo bien curioso güey Yo entré La neta A la universidad Con una mentalidad Y decía Güey Quiero lograr esto Pero yo no sabía que ese sueño Era si de mí O algo que me habían impuesto O sea algo Una idea De mis papás güey Tal vez Y en un punto dije Güey Eso no es lo que quiero Eso no es lo que quiero Y quiero un cambio En mi vida güey Y por todos lados Tengo que ver de qué manera Lo voy a hacer Y es ahí en donde puse mi empresa güey Y afortunadamente Pues me fue Me fue bien güey Iñaki Muchas gracias por compartir Tu sabiduría con nosotros Nada Muchas gracias por la invitación Y la verdad es que Yo creo que todos tenemos Una historia que contar Cada quien vive sus procesos Lo importante es Vivirlos cada quien a su tiempo Y entender que Cada quien va paso a paso Uno más rápido Uno más lento Pero que todos vivimos Y vamos hacia el mismo objetivo Es un poeta Es un poeta Excelente güey No totalmente güey 100% Ay es que ya me tienen hasta la madre Pues ya se terminó el Bitcoin 2023 Y me dio tres cositas La primera Es que Siempre 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 Tienes que ser buena gente con todos Porque hay veces Hay veces que estás arriba Tienes muchos seguidores Ya eres muy viral Y hay veces que nadie te pela Y que le estas echando todas las ganas Y que nadie te conoce O que tu contenido ya no funciona Entonces Si tu tratas mal a la gente Cuando estas arriba Créeme que cuando estés abajo Todos te van a odiar Entonces Hay que tratar a la gente Como merece ser tratada Siempre Siempre Hay que tratar a todos Como seres humanos Ok? No, ni mas Ni menos No importa Que tan bien te este yendo Eso es lo primero Lo segundo Es que A ver Yo llevo 7 años creando contenido Y no Puedo Dejar que la soberbia me gane Y decir Ya no voy a aprender mas Al contrario Osea Venir a este tipo de eventos Con distintos paneles Con distintos expertos Te ayuda como a seguir actualizándote Entonces Siempre Hay que ir a todos los lugares A los que vayas Como aprendiz Nunca pensar que ya la tienes resuelta Porque si si Créeme que a partir de ese momento Te empiezas a ir para abajo Y lo tercero Lo mas importante Es que Cuando uno esta creando contenido Lo hace para poder impactar a la gente Y en este evento Me tope a muchísima gente bonita Que le encanta el contenido Que incluso va a estar comentando en este video Y es Neta Darse el tiempo De poder dar gracias De poder escuchar De poder preguntar De que Oye que es lo que te gusta Creo que es lo mas valioso De los encuentros presenciales Cuando uno hace contenido digital Porque cuando hace contenido digital Como que se te olvida Que estas impactando a 100 personas A 100 mil personas con un video A 300 mil Pero detrás de cada like Detrás de cada view Hay un rostro Hay una persona Y eso No se nos puede olvidar Así que En VidCon 2023 Tuve ese Ese recordatorio De que Las personas Que coinciden Con este contenido Que es para Buscar ser mejor persona Pues Somos de verdad Y que bonito poder conectar Así que Es fue un poquito De mi experiencia Aquí en VidCon 2023 Si te gusto este video Dale like Nos ayuda muchísimo Para el canal Suscribete al canal Y comenta aquí abajito Que fue Lo que te gusto De este video Y que otras experiencias Te gustaría que el roro Estuviera habiendo Nos vemos En el siguiente video Les mando un muy fuerte abrazo Un besito ahí Cerquita de su Corazón Ánimo